Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, estamos una vez más en un video informativo, bueno, creo que es la primera vez, no sé Anyway, la cosa es, estoy haciendo este video para recordarles que tenemos un sorteo, el de los mil suscriptores La primera línea en la descripción para que participen es de una cuenta hackeada de Black Ops 3, de Black Ops 2 en Playstation 3 Entonces, este video es para decirles que, por favor, si saben de ARK, de ARK, este juego que es ARK Este, activen la campanita, que lo más seguro, hago un directo y necesito gente que me ayude Por favor, si sabes de ARK, activa la campana porque voy a hacer un directo con gente que me ayude Y porque es que no conozco nada del juego, por favor no me troleen, enseñenme a jugar Así que, nada, de fondo lo que van a tener es un cantito de un video de Assassin's Creed que grabé A ver cómo se veía la calidad de la capturadora, aún no he aprendido a... Ay Dios mío, como quien dice, a setuquierla, a configurarla bien Así que, espero que se vea bastante bien Pero nada, recuerden, activen la campana, primera línea en la descripción El sorteo de los mil suscriptores Así que nada, muchas gracias por estar en un video más Y nada, hasta la próxima Adiós Adiós